Buenos días y bienvenidos, seas vídeo evidente o audio escucha, a esta nueva edición de los titulares de hoy, domingo 11 de noviembre 2012, según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses financieros. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. Mira, un mes de las noticias que no te cuentan. El pasado 11 de octubre comencé con estas grabaciones y quiero agradecer a todos los que las visionáis el tan buen recibimiento recibido. Y espero continuar haciéndolas hasta que os canseis. O yo me canse también. Bueno, pues venga, vamos a por las cosas. Tras el lamentable suceso relacionado con los desahucios del suicidio de la mujer de Badacaldo, nos empezamos a encontrar con reacciones que no sé si pueden llamarse oportunistas, ¿no? Ya ayer vimos unas cuantas, hoy vemos más. Una cerragería vasca se niega a participar en más desahucios. Esta cerragería con sed en San Sebastián Eidun lanza un mensaje en su Facebook. Quiere aportar su grano de adena oponiéndose a abrir más puertas de viviendas desahuciadas. Bueno, muy bien, una. ¿Y dónde están las otras miles? Pues venga, como mínimo, si hay que ser oportunista, que sea todo el mundo. Hay que... que sirva de algo, ¿no? La muerte de esta pobre mujer. Pese a todo, hay oportunismos que se notan que van con un propósito comercial, ¿no? Bueno, Cuchabán suspende las ejecuciones hipotecarias ante la presión social. El presidente de Cuchabán, Mario Fernández, ha anunciado hasta sábado que ha dado instrucciones para que la entidad suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos. Claro, por supuesto, ¿eh? Da igual. Seguís siendo igual de culpables. ¿Eh? Criminales. Así, pues, el gobierno también buscaba, intentaba buscarse, ponerse una medallita y ante eso la Plataforma de Afectados por Hipoteca ha sacado un comunicado. Comunicado a la Plataforma de Afectados por Hipoteca. Ante la reunión realizada entre el gobierno y PSOE para frenar el drama de los desahucios tendrán cada estos hipócritas de mierda. Disculpad. Desde la PA queremos hacer algunas puntualizaciones de urgencia. Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que hoy destrozan las vidas de miles de personas en España no han caído del cielo. Son la consecuencia de unas políticas públicas aprobadas por el PSOE y el PP. ¿P-PSOE? En distintos gobiernos caracterizadas por especular con la vivienda. Impulsar el sobreendeudamiento de la población y sobreproteger los intereses de la banca, entre otros. Es que estos politicuchos se creen que somos estúpidos. Ellos crean el problema y luego dicen Uy, vaya, hay un problema, tenemos que solucionarlo. Béciles. Así pues, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, también se buscan y se encuentran algunas soluciones. Ocupa Wall Street inicia un programa de rescate de los deudores. Un grupo de activistas del movimiento Ocupa Wall Street lanza el proyecto Rolling Javily que es destinado a ayudar a los deudores que no son capaces de pagar sus deudas por experimentar problemas financieros. Tanto particulares como empresas pueden comprar deuda en situación crítica, por impago o quiebra, a precio de saldo, siendo libres de hacer lo que quieran con ella, incluso cancelarla. El proyecto Rolling Javily, Rolling Javily.org, ha adquirido 14.000 dólares de deuda por 500 dólares y nivelado a todos los deudores. Ahora pretenden extender su expedimento a toda la nación, un rescate por el pueblo y para el pueblo. Esto que podría haberse hecho desde el principio con el dinero de los gobiernos, lo tenemos que hacer también nosotros con nuestro bolsillo. Porque puede parecer una idea muy bonita, pero el trasfondo es el ejemplo más claro de cómo estamos. Así pues, los políticos tampoco lo tienen ya todas consigo, aunque ya sabemos que son títetes. Hay que, claro, supongo que vamos a ir por niveles. Primero son por los políticos y luego son los que les mandan. Pero, aún así, interrumpen un mitin de Rajoy en Tarragona al grito de no es una crisis, es una estafa. Un grupo de media docena de manifestantes ha interrumpido este vaso, este sábado, o sea, ayer, al grito de no es una crisis, es una estafa, un mitin del PP catalán en el que participó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, está bien de vez en cuando meterles en las narices la realidad que no es la de sus coches oficiales y sus amiguismos, pero luego dicen, uy, es que atacan a la clase política. Bueno, es que no se lo merecen, señores títeres. Siguiendo con la supuesta crisis y el doble juego también de ciertos sindicatos, Los trabajadores de la UGT critican que ésta llame a la huelga mientras aplica la reforma laboral a su propia plantilla. Los trabajadores de la UGT de Andalucía emiten una nota en que denuncian doble modal por parte de los dirigentes sindicales. En cuatro puntos, critican que, uno, la UGT afirme que la reforma va a dar tal despido al tiempo que se aprovecha de ella. Dos, diga que la reforma perjudica la negociación colectiva mientras hace contratos individuales con sus empleados. Y tres, diga que se da todo el poder al empresario que modifique, pero modifique las condiciones y salarios de sus trabajadores a conveniencia. Y cuatro, critique la precariedad mientras reduce los salarios que ofrece. Típico doble juego, doble toque, como diría el Orwell en el manual de esta época que escribió que llamó 1984. Un manual que esta gente sigue. Así que esto del empleo se ha convertido en un chantaje también. De tu voto depende tu empleo. El juzgado de lo social número 3 de Sevilla ha declarado nulo el despido de un trabajador del ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcázar, al que ha condenado a readmitirlo inmediatamente, así como a pagarle el demandante los salarios dejados de percibir desde el día del despido, el 16 de enero de 2012, a razón de 46,10 euros diarios, toda vez que considera que con el despido se produjo una discriminación por razón de opinión e ideología política. Esto ha ocurrido aquí en España, pero en Estados Unidos han comenzado los despidos de los empresarios que obligaban a votar a Romney. Bueno, no di la noticia, pero la podéis encontrar también. Así pues, con estas medidas y este ataque a la ciudadanía y los empleos, hay ciertos militares que todavía tienen también la mosca bajo la nariz. En Portugal, militares portugueses salen a la calle para decir basta a la austeridad. Los militares protestaron en las calles de Lisboa contra las medidas de austeridad. Las asociaciones militares dicen que ya fueron ultrapasados todos los límites y que llegó la oda a decir basta. Lima Coelho, presidente de una de las asociaciones, explica que la concentración es también un grito de alerta y nuestra profunda resistencia a que se ponga en cuestión la propia soberanía y la propia independencia. Bueno, la independencia de los países de Europa, de la Unión Europea, ya se perdió en el momento de entrar en el chanchullo que es la Unión Europea. Pero, al menos como mínimo en Portugal parece ser que las fuerzas de la violencia organizada por el Estado no están tan de acuerdo con sus amos. Así que está bien ese paso y espero que aquí también comiencen a darse cuenta en las Españas y en Grecia de que si pegan a sus ciudadanos están pegando a sí mismos. Vamos a cambiar de tema, pero relacionado con los juzgados estas cosas y con el tema social. Son este tipo de gente también los que hacen que tergiversen la realidad. Porque violencia de género existe, sean hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, eso ha existido, es una tradición humana. Pero crean las leyes de tal forma que luego pueden aprovecharse así. Así que hay que tener mucho cuidado y no generalizar en este tipo de asuntos. Venga, vamos a las guerras económicas. China y Rusia están adquiriendo odo y abandonando al dólar. Hay evidencias de que los bancos centrales de varias regiones del mundo están construyendo sus reservas de odo. Lo que se publican son las compras oficiales, pero una gran parte de estas compras de lingotes de odo de los bancos centrales no se revelan. Se realizan a través de terceras empresas contratantes con la máxima discreción. El colapso económico ya ocurrió. No hay avisos ni nada, ya ocurrió. Y es por eso que estos bancos centrales están locos comprando odo y plata. Pero lo están haciendo de tal forma que solo lo puedes encontrar en algunas pequeñas noticias por la red, en internet, no se habla mucho de ello. Pero no hay mayor indicio a que el colapso ha ocurrido que estas compras. Porque a través de la historia el odo y la plata han sido el único dinero real existente de intercambio en el mundo. Así que los papelitos, estos papeles, sistema fiduciado, estas monedas que tienes en el bolsillo, solo valen para quien las siguen aceptando, que suelen ser las clases bajas. Entre las clases altas ya no hay nadie, bueno, las clases altas económicas, ya no hay nadie prácticamente que las acepte. Nadie quiere los bonos, nadie quiere los dólares, nadie quiere los eudos, nadie quiere esos papelitos que no tienen absolutamente ningún valor monetario. Bueno, vamos ahora a un par de noticias de la lucha contra la libertad de expresión en el mundo. El gobierno chino bloquea Google por completo. El gobierno chino bloquea Google por completo. Según los expertos, nunca antes se habían visto afectadas tantas personas por el bloqueo. También se vieron afectados Gmail y Maps. Bien, así censura, bloquea y deja de existir. Bueno, pues existen medios que los internautas conocen para poder saltarse las censudas y los bloqueos. Busca, por ejemplo, información sobre la red TOR, T-O-R. Y funciona en cualquier sistema operativo y se pueden utilizar proxys para poder entrar en países y saltarse la censuda y todas estas cosas. Vamos con más ataque a la libertad de expresión y de la búsqueda de la información. Caso Batilix. Dos meses de prisión suspendida para el informático de la Santa Sede. El analista programador del Vaticano fue condenado a dos meses de prisión suspendida por ayuda al ex mayordomo del Papa en el robo con agravantes de documentos reservados de Maledicto XVI. Uy, ¿he dicho Maledicto? Vaya, mis disculpas, ha sido un error intencionado. Quería decir Benedicto XVI. Así que siempre que exista esa información, que exista la malversación, que exista la corrupción, eso no importa. Bueno, el crimen malvado es descubrirlo e informar sobre ello. Eso es malvado. O sea, se informa porque existe. Si no existiera no se hubiera informado. Pero así incluso en el Vaticano Sociedad Anónima continúan las cosas y lo hacen delante de las narices. Es que quien no lo quiera ver es eso. Vamos un poquito a los juegos de guerra. Ya estamos acabando casi. 17 soldados turcos mueren en accidente de helicóptero. Los turcos kurdos separatistas del PKK son sospechosos de la voladura de un Sikorsky turco el sábado con un misil AIDE. Soberadía de Perfadi dentro del triángulo de la fronte de Anteidax, Siria y Turquía. Aunque le dijo más tarde que el mal tiempo causó el accidente. Esto es siempre muy divertido, esto de separatismo. Claro, como que los estados que existen ahora no fueron creados por tidalíneas por señores feudales. Sí, los estados son indivisibles, son eternos y nunca ha habido nada diferente a lo que hay ahora. Que se dedigan a los turcos y que vayan un siglo atrás y vean cómo el imperio otomano fue reescrito. Gracias a la excusa de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues eso, aquel que no quiere el estándar actual es un separatista. Uy, qué malvado. Vamos con más cosas de los militares. La madina de Estados Unidos retira a los delfines de desminado en favor de robots. Los delfines y leones madinos entrenados para detectar minas y localizar buzos del enemigo arriesgando su vida pronto serán retirados del servicio con la llegada de un nuevo robot de desminado en 2017. En su servicio en la armada estadounidense que empezó en los años 60, estos animales usaron su habilidad natural como sonar y visión fina para detectar y localizar minas madinas e incluso buzos del enemigo. Es que ya digo yo de que todos los medios son importantes, todos los medios hay que utilizarlos para asesinarnos entre nosotros. Así que mueran delfines, mueran lo que sea, no importa porque la guerra es lo más importante en este mundo humano. Así que vamos a otro tipo de tema y dejamos estos juegos de guerra, aunque aquí hay también juegos económicos, otra vez, pero en África y en Holanda. Este es un tema de los dos lados. Sí, por ejemplo, si abrís revistas estadounidenses de propaganda como la revista Time, veis anuncios de la Shell y otras petroledas con colores verdes. Y haciendo como defienden el medio ambiente y bla, bla, bla. Bueno, pues aquí tiene Splash en toda la cara. Menos mal que por fin los nigerianos han podido llevar, seguramente no ganadán, porque la Shell es demasiado fuerte, pero es un paso en la buena dirección. Vámonos al espacio ya. La NASA capta un misterioso objeto cerca de la Estación Espacial Internacional. Normalmente nos encontramos con casos de censura informativa por parte de los medios afines al gobierno de Estados Unidos y la NASA. Casos que normalmente saltan a la opinión pública porque uno de los filtros que estas entidades tienen para el control del fenómeno OVNI falla. Antes de ayer, la Estación Espacial Internacional parece haber captado un extraño objeto a unos pocos cientos de kilómetros de la Tierra. Parece ser que esta foto está en internet, está todavía colgada en la página web de la NASA y no sabemos cuánto va a dudar. Como mínimo que la gente vaya allí, es una foto de hace un par de días y que se la descargue y así, bueno. Que sea un objeto volante no identificado no significa que sepamos tampoco cuál es la procedencia, porque podrían ser expedimentos de los militares de los países de la Tierra, puesto que utilizan tecnologías que van muchos años por delante respecto a la tecnología que nos permiten a nosotros. Y acabamos con un descubrimiento arqueológico. Hayan las herramientas más antiguas jamás encontradas en África del Sur. Uno de los últimos hallazgos en el continente africano arroja luz sobre la época antigua que precedió al traslado masivo de la humanidad hacia otros continentes, que según los científicos se inició hace 65.000 años. Bueno, es lo que dicen los científicos. Hay otros investigadores que no están dentro de la ciencia oficial que dan otros datos. Hay que compararlos unos con otros y no descartar nunca nada, porque recordemos que la ciencia oficial también se basó y fue negada durante muchos años. Así que es lo típico que el nuevo lucha contra lo viejo, luego se establece, acaba convirtiéndose en lo que hay que derribar para poder seguir avanzando. Así que, pero bueno, está bien, ¿no? Que vayan descubriendo este tipo de cosas. Es interesante siempre saberlo. Bueno, pues muy bien, ya 16 minutos, 38 segundos, siguiendo para arriba. Muchas gracias por tu atención en este videoprograma o también si lo has escuchado en su versión podcast. Hoy, domingo 11 de noviembre del 2012, te ha hablado José Manuel Gort. Y ya digo que quizás estas no sean las noticias más destacadas ni las más importantes del día, porque cada cual tiene sus intereses, cada cual tiene que juzgar y cada cual tiene que decidir por sí mismo. Pues, lo que sí, que seguramente son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos oficiales. Pues si has llegado hasta aquí, suscríbete si deseas recibir notificaciones de los próximos programas. Y muchas gracias por tu atención y nos encontramos en el siguiente, que lo más seguro es que sea mañana. Que te vaya bien el día, lo que pueda.